¿Cuál es la situación de la Comunidad de Madrid? La Comunidad de Madrid es la región española que antes salió de la crisis, que estamos consolidando la recuperación, que estamos creando empleo y que las perspectivas económicas incluso en estos momentos en que han corregido algunos objetivos de crecimiento los organismos nacionales e internacionales también tenemos previsto crecer el año próximo. Vamos a crecer este año más que la media nacional y el año que viene también y por lo tanto desde el punto de vista económico Madrid está en una buena dirección. También se ha interesado mucho por las iniciativas que estamos poniendo en marcha en el ámbito de la educación, especialmente con todo lo que tiene que ver con los nuevos proyectos de educación en tecnología que nosotros hemos presentado. Y luego hemos repasado algunas cuestiones de política general, hemos hablado de Cataluña y hemos hablado también de la situación social en general. y bueno pues el rey como digo está perfectamente informado de todo y muy interesado en todo y también le he pedido que me gustaría que cuando su agenda se lo permitiera pues pudiera hacer alguna visita, alguna actividad en Madrid, cosa que él pues está encantado de poder hacer. ¡Gracias!